Educación que excluía a una buena parte de la sociedad. ¿Cuántas generaciones en este país del siglo pasado no pudieron acceder a la educación primaria, a la educación secundaria? ¿Cuántas generaciones no pudieron tener la oportunidad de tener el mínimo formativo para desplegar una vida laboral digna y poder tener unas retribuciones adecuadas? Pero sabéis que la memoria en la vida colectiva ha de estar presente. No olvidemos que antes los que quedaban fuera del sistema educativo, los que no podían llegar a tener titulaciones, la inmensa mayoría eran las familias más humildes, la gente trabajadora de este país. Esa es la realidad. El Partido Popular dice que apuesta por la educación. En fin, hay tantas cosas que dice y que no les creo. Porque ayer oí a Rajoy hablar de los currantes. Y decía que él era... que su programa era el de los currantes. Y le digo, sí, hombre. Y los currantes como Pizarro, que tienen una indemnización de miles de millones de pesetas. Y le digo, ¿qué despachatez? Hoy día agua. ¿Qué despachatez? No, agua. Agua a todos. Dice que su programa es el de los currantes. Y congelaron e hicieron perder poder adquisitivo a la gente que cobra el salario mínimo interprofesional en este país, a quien nosotros hemos subido hasta 600 euros. Y no es mucho en esta legislatura. Sucede igual con la educación. Aquí tenemos el ejemplo. La comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, es la que menos invierte en educación de toda España. Y especialmente en la educación pública, a la que margina y olvida. Y la educación pública es la garantía de la cohesión social. La garantía de la cohesión social. Quien margina, no apoya y no se vuelca con la educación pública, está apostando por una sociedad dual. Y quien cree y defiende la escuela pública, con el respeto, a la escuela concertada y a la escuela privada, por supuesto, pero quien cree en la escuela pública, la apoya, la reconoce, la facilita medios, está apostando por la cohesión social y por la convivencia en una sociedad que cada día tiene más cambios demográficos, culturales y, por tanto, se hace más compleja.